Porque la gente no conoce a Dios, la gente no sabe que ese es el modo de operandum de Dios. Santiago, nadie va a mirar a Dios cuando está en una discoteca bailando y vacilando, nadie va a mirar a Dios cuando está lleno de poder, lleno de... Cuando te sientes solo es que tú empiezas a ver... Ahí está, Salmo 78, versículo 34, dice la Biblia, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, y se abocababan de que Dios era su único refugio, pero ese morir no es morir literal, ese es morir porque Dios no es un Dios de muertos, es que a mí Dios me hizo morir muchas cosas. Cuando yo llegaba a mi casa, tenía la mansión para aquel tiempo, pero cuando llegaba a esa casa que no tenía familia, ahí Dios me estaba haciendo morir diciendo, ve, que tienes la mansión pero no tienes familia. Cuando salía de los conciertos y llegaba a los cuartos, y tenía la misma depresión que me imagino que tenía Robin Williams, la misma depresión que tenía Michael Jackson, ahí era que Dios me decía, ve, te ganaste el premio, ganaste el coliseo, pero sabes que hay un vacío que no lo puedes llenar, y esas cosas me hacían mirar a Jesús.